Muy buenas chicos, que tal? Bienvenidos a todos, un día más de nuevo por mi canal y hoy chicos, estamos ya por fin de nuevo en un nuevo vídeo de Dora Goon Baru Legends, y chicos, hoy nos han vuelto a poner una actualización muy, muy, muy tocha sinceramente una actualización que yo ya tenía ganas de que llegase ya, ¿no? porque vamos a empezar con los banners, ¿no? ha llegado ya por fin el banner del Otusan, Ori-chan y el del Super Bu-Tanks ¿vale? los personajes están muy bien, la verdad están muy bien los personajes vamos a hacer así un pequeño chequeo rápido, ¿vale? para ver como están, ¿no? el Gohan, pues bueno si lanzáis min ability, ¿vale? recupera tiene un 40% más de daño durante 20 segundos dropea una carta verde, ¿vale? y encima te baja el enemigo un 80% de recuperación de vida que pueda tener, ¿vale? solamente necesitas 10 segundos para tirarla una vez estés transformado, ¿vale? da a Sunfabria y a Hybrid Saiyan tiene un 40% de daño cuando este personaje entra en batalla, pilla un 40% de daño, ¿vale? y también lo que más me mola, ¿vale? que es medio support, ¿vale? para los aliados de Hybrid Saiyan y Sunfabria, ¿vale? que les da un 30% de daño durante 15 segundos, eso está muy bien, ¿no? luego la carta verde de este hombre, ¿vale? es la que lanza ahí, estoy hablando del transformado, ¿no? del sin transformar, no estoy hablando cuando lanza ese pequeño esa pequeña ráfaga de ki o lo que sea y recupera un 30% de de ki, ¿vale? recupera 30 de ki recupera, da también pilla un poquillo de daño, ¿no? un 30% de daño así que no estará mal este Gohan, ¿vale? y luego también tenemos al Butenx, ¿vale? al Super Butenx, ¿vale? que tiene una especial buff que está muy guapa, ¿vale? cancela los los upgrades del enemigo, ¿vale? o sea, todos los buffos que tenga el enemigo los cancela, ¿vale? a chuparla la carta verde está muy bien, ¿vale? está muy bien, ¿vale? necesitas durante 25 segundos, ¿vale? el less también recupera 50 de ki o sea, un 30% más de daño que también pilla o sea, es una puta locura lo malo es que es que tiene duración, ¿no? cuando pasa un rato ya no pega mucho como al principio luego, después de 25 segundos una vez haya pasado el combate, ¿no? los 25 primeros segundos la carta verde provocará eso los otros 25 segundos de 25 hasta los 75 counts que dura la batalla, ¿vale? recupera 30 de ki un 30% de daño, ¿vale? y luego, a partir de los 75 counts pilla un 20% más de daño, ¿vale? o sea, que este buffo es para empezar con él la batalla full de mango, ¿vale? full de mango solo por ya la carta verde que tenéis al principio de que os recupera 50 de ki y os da 30% de daño pues ya os da a entender que este personaje pues ya es ir full, full, full con él al principio, ¿no? carta menamerity lo que os da es un 50% más de daño, ¿vale? durante 40 counts reduce también o sea, os pilla un 20% más de defensa durante 40 counts y cancela todos los todos los downgrades que podáis tener, ¿no? durante 25 counts simplemente necesita 5 segundos para poder lanzar la main ability, ¿vale? da por full opponent ya regeneration, ¿vale? ya sea a 6 o sea a 3, ¿vale? y luego, pues bueno pues hasta los 75 counts que dura la que dura este 1 tenéis un 50% más de daño que no se puede cancelar un 5 menos 5 de coste de cartas de strike que no se puede cancelar menos 10 de blast o sea que es una tremenda locura este Buu pero este Buu, claro es para principio de partida o para partidas largas, largas mete un bajonazo este Buu, ¿vale? pero lo que hay, ¿no? o sea un personaje que está muy roto al principio y luego gameshit, ¿no? luego, pues también tiene un 40% más de daño ¿vale? cuando este personaje entra en batalla y regenera un 20 de bueno, pilla un 20% más de defensa cuando la vida está por encima del 20%, ¿no? o sea, muy bien está muy bien el Buu tanto como el Gohan ¿vale? luego tenemos los dos extremes que son el el Dabra y el Goku Super Saiyan ¿vale? así que ya os digo desde ya ¿vale? seguidme en Twitch ¿vale? seguidme en Twitch porque esta tarde en Twitch vamos a hacer una gran tirada por este banner ¿no? por ese Gohan sobre todo que es el que más ilusión me crea ¿no? voy a pillar seguramente los 8000 cristales de aquí a esta tarde porque he estado farmeando todo un nuevo canillo sacando y es que de verdad están dando muchísimos cristales yo no sé cómo os estáis farmeando o no pero yo estoy flipando porque es que están dando muchísimos cristales yo tenía en mente para este voy a tener 15.000 cristales y lanzar de 5.000 pero es que ya me voy a presentar con 18.000 cristales así que igual esta tarde le tiro perfectamente de 3.000 hasta 8.000 cristales le puedo tirar ¿vale? yo mi intención era quedarme con 10.000 cristales así que igual se puede venir una tirada bastante épica esta tarde por estos dos jefes gente enlace en la descripción venid seguidme vamos a tirar a por estos dos cracks a ver si sacamos alguno que otro ¿vale? así que no perdáis el tiempo vamos a tirar de paso la daily que tiremos ¿vale? vamos a hablar ya directamente de los banners ahora mismo al principio porque porque bueno pues ya luego nos metemos ya un poquito más en materia por ver que sacamos ¿no? de momento de los dos de las dos tiradas gratuitas que he hecho no he sacado ni un sparking a ver si hoy a la tercera va a la vencida y sacamos un sparking nuevo pero ya veis que los personajes como tal están muy bien ¿no? también ha vuelto el banner del buzenkai ¿vale? si os interesa tirar tiradle pero yo no os recomiendo que le tiréis bueno hasta que no sea noviembre de los senkais viejos yo no os recomiendo que hagáis ninguno ¿no? ¿cuál Android 15? ese no estará mal el Android 15 pero creo que va a ser tercer día consecutivo sin sparking o sea de momento hay gente que está teniendo mucha suerte con este banner gratuito yo de momento no he sacado ¡oh! mira me cae en la boca ahí ¡guau! el Freezer Rework bueno no es mal Freezer no es mal Freezer pero bueno estando ya al cooler senkai pues antes que ese personaje se ha quedado un poquito ya he dropeado ¿no? pero bueno vale no estará mal el Android 15 el Freezer a ver si esta pues ya he sacado mi primer sparking ¿no? que no había sacado ninguno así que bueno decirme también que por los comentarios que os ha salido si os habéis sacado el Goten si os habéis sacado el Buu en cuantas multis habéis tirado ¿no? yo espero tener esta tarde un poquitín más de suerte así que bueno pues esta tarde ya tiraremos las dailies ya tiraremos también el el la multi estará aquí también tiraremos la multi el otro Space Time Rush y luego pues aquí que también nos han vuelto a poner ahora mismo tickets de extreme superior ¿vale? eso está muy OP porque viendo los personajes que tiene este banner la verdad es que es un yo os recomiendo que lo farméis ¿vale? mirad que personajes hay hay personajes que son tier S algunos tier Z está muy bien algunos personajes que hay aquí así que este banner ¿cómo se consigue este banner? ¿vale? nos han metido ahora mismo lo que viene siendo un nuevo evento que está muy 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 chetado ¿vale? yo ya me lo he pasado ¿vale? ya me lo he pasado no lo he esquipeado simplemente me lo he pasado una vez todas las misiones y ya está ¿vale? es muy fácil de pasar no es difícil ¿vale? los personajes que tienen boost ¿vale? están en las news ¿vale? vais aquí al evento de Majin Buu y tenéis aquí los personajes que tienen boost ¿vale? ya sea para chocolate drop o para candy drop para caramelos o para el chocolate ¿no? yo como no tengo los dos nuevos los tres nuevos ¿vale? me he hecho un equipo simplemente pues con lo que a mí me hacía falta ¿no? que son estos dos de aquí bueno pero estos dos no porque estos dos hay una misión que te pide jugar con dos pur ¿vale? pero aquí pues bueno ya veis que he llevado estos seis personajes ¿vale? sin solbustear sin solbustear sin meterles equipamientos ni nada me voy a pasar todos los eventos fácilmente ¿no? vale ¿qué pasa aquí? tiene un exchange shop que es brutal ¿vale? el exchange shop que tiene esto es brutal ¿vale? la pena gastarse los tickets de energía y los skip tickets en este evento porque para empezar ¿vale? tenéis aquí lo que viene siendo los tickets de extreme o asegurado ¿vale? cuestan chocolates ¿vale? que los chocolates es la pieza que va a ser rara en conseguir ¿vale? podéis comprar hasta tres ¿vale? podéis comprar hasta tres tickets ¿vale? yo recuerdo que son extreme o superior podéis comprar también lo que viene siendo una un un mensaje ¿vale? para pvp y luego lo que me parece que a mí está muy chetado ¿no? o sea nos han dado z-powers de cada color ¿vale? nos han dado z-powers de cada color que están muy pero que muy bien ¿vale? o sea simplemente por cien chocolatinas de estas ¿vale? podemos pillar un z-power para tres estrellas o más ¿vale? que da cien ¿vale? por doscientos chocolatinas tenemos para cinco estrellas o más ¿vale? que... o menos perdón no más perdón en todas son menos ¿vale? perdón son menos ¿vale? me he columpiado que os dan cien z-powers ¿vale? o sea para que me entendáis ¿vale? y ahora mismo ¿vale? y ahora mismo por lo que sea yo quiero comprar este de aquí ¿vale? el primero de todo ¿vale? que es el que ahora mismo tengo ¿vale? entonces tengo que buscar yo un personaje en mi equipo que tenga tres estrellas o menos ¿vale? por ejemplo este kitbu ¿vale? tiene tres estrellas o menos pues entonces esos z-powers pueden ir para el kitbu ¿vale? por ejemplo luego otro que tenga a siete estrellas ¿no? como hemos visto por ahí ¿vale? siete estrellas o menos ¿no? pues por ejemplo para este gotenx ¿vale? puede meterse pues se le puede meter esos z-powers ¿no? de siete o menos ¿no? o sea son z-powers que son para subir personajes que tengáis de cierto color está muy roto la verdad es que está está tremendamente roto ¿vale? está tremendamente roto yo os recomiendo que lo farméis toda la tienda si podéis ¿vale? toda, toda, toda ya sea de rojos sea azules sea amarillos y también incluso nos ponen z-powers sin sin restricciones ¿no? luego podéis comprar pero que cuesta obviamente dos mil pero son cien z-powers para un personaje yellow sin restricciones ¿vale? puede estar a una estrella que puede estar a siete más tres ¿vale? o sea podéis comprarlo que está muy bien ¿vale? está muy pero que muy bien esta tienda incluso podéis comprar skip tickets y podéis comprar chocolatinas o incluso slot remove que también están muy bien ¿vale? yo os recomiendo que vacíéis toda la tienda los z-powers que los vacíéis subéis a todos los personajes pero primero de todo que también intentéis dropear lo que viene siendo los chocolates ¿vale? tochos para poder comprar los tickets de extreme o superior ¿vale? así que no perdáis el tiempo porque este evento la verdad es que está muy chetado muy chetado y da bastantes cristales la verdad es que está bastante bastantes cristales ¿vale? podéis ir a las misiones y podéis chequear más o menos lo que os van dando ¿vale? y a medida que vais gastando cierta cierta energía ¿vale? a partir de que os van a ir dando candies y os van a ir dando chocolates también os van dando por cada 100 energía 50 cristales ¿no? así que podéis dropear perfectamente 200 cristales o 300 300 cristales puedes dropear así de free ¿vale? o sea que no no es difícil ¿vale? o sea no es difícil luego no me vengáis diciendo ay Alex es que no me ha dado tiempo a dropearlo habéis tenido dos semanas para poder pasar ese evento ¿no? también reinicio de los 3 space type rush ¿vale? nos han reiniciado los 3 space type rush son 500 cristales más yo ya he pasado la quinta ¿vale? o sea son 500 cristales más ya sabéis que son dos multis que podéis conseguir muy bien este evento está muy bien este evento pues a ver estaría guay que renovasen un poquito el banner ya ¿no? que es en unos personajes más actuales pero bueno para 500 cristales y dos multis que no están mal pues GG ¿no? también vuelve un evento que la verdad es que era inesperado yo no me esperaba que iba a volver ya lo anunciaron hace varios días en DBZ space pero lo han anunciado ¿vale? yo en su momento no tuve tiempo de pasármelo porque fue en la época que dejé yo en Legends y iba pasándomelo cuando a mí me apetecía es el evento de las fuerzas Ginyu ¿vale? podéis comprar las fuerzas Ginyu para ir subiéndolos más de Z powers ¿vale? va a dar bastante asco este equipo porque mucha gente solamente se lo voy a sacar ya casi a 14 estrellas porque este equipo ya lleva más de un año en banners y bueno pues podéis compraroslo ¿vale? podéis compraros incluso os podéis comprar también si queréis a Capetán Ginyu Sparking ¿vale? así que este equipo la verdad es que está muy bien encima es free to play es difícil de ganar es un equipo que será en sinergia entre todos yo recomiendo que os lo hagáis ¿vale? también nos dan cristales y también podéis conseguir pues souls ¿vale? para los personajes ¿vale? souls y super souls ¿vale? luego también podéis comprar skip tickets stamina tickets y de todo ¿no? incluso podéis comprar hasta títulos ¿vale? o sea que está muy bien la meta es que está muy bien incluso este equipamiento también está muy tocho este equipamiento ¿vale? solamente para extremes de color yellow pero este equipamiento también está muy 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 tocho ¿no? vale también os van a dar cristales ¿vale? si os conseguís pasar el evento de Ginyu ¿vale? también está bastante bien por los cristales que os dan porque son 300 cristales ¿vale? ya veis que simplemente tenéis que jugar ¿vale? usando las Ginyu Force ¿vale? os lo pasáis y ya está ¿no? que es bastante fácil y luego pues también tenemos en eventos de historia ¿vale? también tenemos pues bueno no se lo haya pasado pues GG por el que se lo haya pasado como yo pues fact G ¿no? el evento de Ginyu y de la 18 ¿vale? o sea como no hay adventures esta semana ¿vale? porque las adventures la la no hay ¿vale? pues bueno pues no vale la pena ni esquipearlos ¿no? ya que nos han quitado las adventures yo os recomiendo ¿vale? que en las adventures lo que tenéis que hacer es meter los las Zenkais ¿vale? o sea que que vayáis y metáis las Zenkais porque ahora que está el evento de la raid y todo eso pues bueno pues podéis ir metiendo las de las Zenkais que la verdad es pues que eso está bien ¿no? por si algún día viene algún Zenkai nuevo o lo que sea pues bueno vais dropeando las del Zenkai sea del 1 o del 2 ¿vale? vais y lo y lo dropeáis ¿no? que está muy bien la verdad luego pues también tenemos nuevo boss de cooperativo y hay cambio también la Exchange Shop ¿vale? el nuevo boss de cooperativo es el Otu Sanori-chan ¿vale? yo he estado utilizando he probado solo una ¿vale? he estado probando al Viewpur Evil ¿vale? porque aún no he tirado el banner del Mutex ni del Gohan y la verdad es que es bastante difícil de matar a este Gohan ¿vale? no es fácil de matar es un poquito largo ¿vale? es un poquito igual puede ser hasta un coñazo y todo pero bastante difícil de matar a este Gohan visto que tiene bastante defensa mejor porque el compañero que he pillado esta mañana también era un poquito inútil pero bastante difícil es lo que viene siendo este cobrativo ¿vale? bueno pues ya sabéis ¿no? pasárselo con los ciertos counts con Powerful Opponent Regeneration ¿vale? para pillar unos ciertos cristales que están bien también han reiniciado la Exchange Shop ¿vale? yo no recomiendo que compréis estos tickets ¿vale? porque que nunca toca nada son son 5 tickets que ya lo visteis el otro día que tiré en el vídeo de buscando al Goku Super Saiyan no me salió ni siquiera un stream en 9 tickets que tiré luego aquí está este este si lo queréis comprar lo podéis comprar porque este podéis acumularlo si tirar una multi ¿vale? esto sí que si queréis comprarlo lo podéis comprar ¿no? pero yo como siempre voy a comprar lo que viene siendo los multi Z-Powers ¿vale? porque esto pues al final ayuda ¿no? así que a ver si hoy sacamos al Buu y al Gohan y los podemos ir subiendo un poquito con Z-Powers ¿vale? no está nada mal ¿no? no está nada mal la misma Exchange Shop de siempre para Zenkais y para todo eso ¿no? vale siguiente os aviso de que también queda una semana de PvP yo he estado sin jugar prácticamente todos los días he hecho dos directos jugando PvP y ya estoy en rank 12.000 ¿vale? o sea estoy en rank 12.000 esta semana como es el evento de la raid y todo eso mucha gente no está jugando mucho PvP así que podéis engancharos en seguir en el top ¿vale? así que no no sufráis ¿vale? porque a veces que pues bueno está bastante bien ¿no? y luego pues también lo que nos han metido será para partir de lunes nos han puesto el Choice Battle ¿vale? no sé si lo ponen aquí en las news ¿no? en lo del Choice Battle no, no ponenlo en el Choice Battle creo ¿vale? no, no ponen el Choice Battle solo nos avisan de que vendrá el próximo Happy Weekend y ya está pues bueno volver a Choice Battle ¿vale? ya sabéis que es el típico evento ¿vale? os lo voy a enseñar por DBZ Space ¿vale? os voy a enseñar por DBZ Space ya sabéis que es el evento que está muy muy OP ¿vale? es un evento que está muy OP ¿vale? miradlo aquí lo tenéis ¿vale? en DBZ Space a veces cuando no no sé las cosas en las news pues las podéis mirar luego en en DBZ Space que en DBZ Space casi que está todo ¿no? a ver si encontramos lo de lo del Choice Battle a ver si está por aquí el Choice Battle no está lo del Choice Battle tampoco lo enseñan por aquí lo del Choice Battle que efe quería enseñaros lo del Choice Battle pero por lo que parece no está ¿no? pero bueno ya sabéis lo del Choice Battle pues bueno son los Z-Powers diarios cristales que dan bastantes cristales diarios y etc ¿no? así que pues chicos nada más que ayer os he dicho un pequeño resumen de toda la actualización esta tarde ya os repito en Twitch venid a seguirme porque los personajes están bastante guays y me molería sacarlos a posible ser y bueno pues nada más que ayer de verdad muchas gracias por ver este vídeo dejad un buen like si os ha gustado y queréis más vídeos de Dora Gunboru Legends y ya nos veremos próximamente en un nuevo vídeo de este increíble videogame que la verdad es que realmente se están currando bastante las cosas ¿vale? chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!